Nací Obrigada por estar aquí Y por tornar ese sueño que al dalle O seis son O séptimo Ejiménez Arriba las garotas Y arriba el río Vamos cantar todo junto ¡Entra! ¡Ell no sabe! ¿Qué dolor el sabe? Porque si ves sencillamente nunca he sabido actuar Sé que aún mueres por mí, aunque sabes que a veces yo soy solo miedo Pero vívete en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón Enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo, el amor que tú me das, desvanece el frío Quiero verte ya, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad Y saberte el mío, quiero yo vendrán Ahora solo luz de allá atrás Lejos de pensar Tengo que reconocer que todo esto me ha salido mal Por eso voy a aprender, voy a vivir, voy a abrazarte más y más No quiero y no debo y no puedo dejar de verte Que vives de mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón No confundido, por eso te pido por favor Enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo, el amor que tú me das, desvanece el frío Yo quiero verte ya, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad No تع Sé que no aguanto la ansiedad Es el frío de lo que tenía Enséñame, te vengo un poco más En el frío de mi vida, me aguanto la ansiedad Es el frío de lo que tenía ¡Arriba las garotas! ¡Arriba!